¡Chichile, que no baila! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un grito nunca en Rolero! ¿Me viene en la tienda? A pesar de que ese tiempo nos dejamos Aún no te he podido olvidar Y llevo siempre aquí en mi mente Y sólo hay recuerdos nada más En su amor fue limpio y sincero ¿Por qué no en mi boca me termina? Sólo recuerdo en los momentos que pasamos Los huesos, las luces de amor Son recuerdos que me atormentan más y más Son recuerdos que me gasten yo en mi Son recuerdos que me atormentan más y más Son recuerdos que me gasten yo en mi ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba, México! ¡Vámonos! 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 Como dice... las hue hiç de es mi amor que me esperaste Comence de zar o para mí Las heridas que me hiciste no avanzan a la voz Y por lo que yo soy, te recuerdo que pienso ¿Cómo dice? Suena el cuerpo, que me atormentan más y más La banda Suena el cuerpo, que me maté No escucho la banda, todos Suena el cuerpo, que me atormentan más y más Muy bien Son recuerdos que me atormentan más y más Son recuerdos que dejaste tú de mí Son recuerdos que me atormentan más y más Son recuerdos que dejaste tú de mí Gracias